Buenos días amigos, miren alguien ya está lista para ir a su primera visita al doctor, voy a ir a registrarla y ahí mismo voy a pedir que tenga su primera visita, miren esta despierta, me levanté, le di, le cambié el pañal, no, le di pecho, después me la traje para aquí afuera, le cambié el pañal, le puse ropita calientita, sí mi amor y este, ya la senté aquí para que esté un ratito en lo que yo me arreglo, ya de este lado ya tengo todo listo para irnos, su abrigo calientito de ella bueno pues sí, ya está pequeñita, ya está lista espérate en el sueño, mientras yo voy a arreglarme amigos, porque ando toda chancluda de este lado tengo mis tenis, miren aquí tengo la ropa, vamos a ver, la verdad, sí aún me entran mis pantalones ya con la panza porque sí subí un poco de peso así que voy a ver si me queda o no y miren amigos, no me cierran mis pantalones, no era tanto la panza sino sí quedé más caderona pero pues no hay problema siempre he querido tener más cadera, entonces no era tanto la panza sino la cadera terminé poniéndome este pantalón porque el otro de plano no, no me cerró, este sí, este de por sí como que estaba un poquito, se me ancho mucho no sé por qué, pero solamente ahorita me queda miren, este me voy a llevar, estos tenis porque me quedan aguaditos y están bien cómodos porque siento que mis pies aún siguen un poco hinchados traigo faja y no crean que es mi cintura traigo esta esta faja y aún así me veo media gordita pero pues al menos ahí me ayuda un poco la panza también ahí va poco a poquito aún estoy un poquito hinchada pero bueno, los dejo porque voy a maquillarme porque sí me veo algo espantosa ya estoy lista tiene tiempo que no me maquillo, hasta me siento rara oficialmente mi primer día maquillada después de que nació la nena de hecho me maquillé con ella en brazos amigos nada más me lavé mi cara me lavé los dientes, me lavé la cara y estaba medio llorando ya porque se puse a llorar y ya después me la cargué y ya, yo me maquillé, me eché crema, maquillaje y todo con ella cargando la verdad que nada es imposible hay que agarrar nuestras mañas pero pues sí, ya casi me voy hola amigos ya estoy aquí en el área de pediatría ya vine a cambiar, ya vine a registrar a la nena a cambiar, a registrar ya me dieron cita con la doctora no cita, es este para que la vea pero sí, ya nada más voy a esperar a que me llamen y ya me voy para la casa quiero pasar a comprar a la fara hoy no hace mucho frío y no saben cuánto extraño salir a la calle amigos desde el martes desde el martes creo o incluso desde el lunes ya no salí para nada a la calle sí, desde el lunes entonces prácticamente llevo unas semanas de salir a la calle más de cuando fui al hospital y de regreso para la casa pero sí, al menos ya ya vine a registrar a la bebé ya aquí va a estar viniendo todas sus citas igual que Liam me gusta porque la clínica es así como que más pequeñita y no viene tanta gente en los hospitales siento como que son más por lo mismo de que va mucha gente con gripa con tos y así enfermedades contagiosas como que me da un poquito más de miedo aparte de esta clínica me gustó desde la primera vez que traje a Liam el área es más bonita como que no se atienden mejor siento que cuando son hospitales públicos muy grandes como que atienden mucho y como que nada más uno uno tras otro uno tras otro siento que no les ponen la atención suficiente entonces desde que me cambié aquí no sé, pero me gustó mucho así que bueno ahorita los dejo estoy celosa amigos llegué y Liam ni me pela luego, luego a ver a su hermanita dile peekaboo y a mí no me va a sabrosa y a mami a mami ya no como lo ven llegó y a buscar a su hermana su mamá ya no le importa ahora y ahora lo que quiere llegar a ver es a su hermanita por cierto encontré tamales en la calle como todavía es temprano es un tamal ¿lo quieres? pero acababa de pasar al cajero y metí todo mi dinero nada más me quedó me quedaron 3 dólares y los tamales cuestan 2 entonces me dio pena porque yo dije yo iba a comprar más yo dije voy a llevar unos de rajas voy a llevar unos de me estoy quitando las calcetas no las calcetas ya me quité los zapatos ajá dije me voy a llevar unos uno de cada uno dije para Liam y para la muchacha que me cuidó a Liam pero no llevaba dinero bueno llevaban la tarjeta pero pues no te van a aceptar la tarjeta ¿verdad? así que bueno amigos los dejo yo creo que el tamal se lo va a comer Liam nada más compré uno porque al menos hubiera comprado dos, uno y uno pero pues se lo voy a dar a él si lo quiere ay los dejo porque ya se imaginan vengo pero si bien llena me duelen pasé a la farmacia a buscar de esas como tipo rueditas absorbentes porque cuando le doy una se me riega la otra y así entonces no encontré a ver si al rato que llegue Sergio porque Sergio fue a trabajar hoy amigos creamos que no iba a ir a trabajar pero la verdad que perdió muchos días con las falsas alarmas de de parto que yo pensaba que me iba ya a aliviar este pues perdió muchos días y pues ustedes saben amigos si no trabajan no hay dinero entonces yo le dije vete de todos modos él anoche limpió yo me hago más que cereal o ahí tengo para hacer sándwiches ya que él llega compramos algo de comer así no hago le digo no me vas a andar cargando de aquí para allá y pues puedo caminar bien ya no me duele tanto la cadera me dolía esta parte este hueso de aquí ya no me duele tanto y este pues ya camino mejor entonces si amigos ya me siento un poquito mejor estoy tomando vitaminas hierro porque si perdí bastante sangre que por cierto les debo el video de mi platicándoles como me alivie porque todo fue tan rápido que ni grabé pero bueno ahorita los dejo voy a voy a darle pecho a la nena voy a ver quién se come el tamal si yo olían si es que lo quiere él se lo doy a él si no yo me lo como es de pollo ya te vimos dile dile sony dile estoy feliz con mi hermanita el viejo loquito estás feliz con tu hermanita estás feliz con tu hermanita si la quieres mucho ya registré a Katherine en el hospital me dieron cita para el miércoles si mi amor sí me dieron cita para el miércoles la pedí ya tarde para que este Sergio se quede con Liam y yo vaya con la bebé entonces o vayamos no porque ir los cuatro yo creo que no amigos como que sería nada más pérdida de tiempo así nada más voy yo con ella y Liam que se quede aquí porque a darlo correteando en el hospital en la clínica como que no entonces sí no la revisó la pasé con la enfermera pero no la revisó porque como no tiene fiebre gracias a Dios no tiene tos ni gripa pues no la revisó entonces ya ya el miércoles en adelante comienzan sus citas creo que van a ser cada dos semanas después cada mes y así pero lo bueno lo bueno que este esta clínica ay me escocé mi espalda lo bueno que esta clínica está aquí cerquita diles bye bye cheese no es foto estoy grabando video él piensa que ya estoy tomando foto amigos que fue hecho mamá la quieres popo popo cheese 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 nada más se la quiere pasar cargándola amigos y si no se la doy luego llora es el que es suya esto ya tu bebé mai my baby my baby cuidado no le agarre su boquita papi está agarrando a ella también a ti cheese 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 peca peca boo peca do peca boo peca do peca boo peca boo peca boo catarin i love it tapas 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 un i a Me acabo de levantar Aproveché Yo aproveché y me duermo amigos Aproveché y me duermo para cuando la nena Está despierta a disfrutarla Igual Liam, Liam viéndome dormida Como que tiene eso de viéndome dormida Se duerme, que me lo traigo para aquí Para la cama y le doy el teléfono Porque solo así lo tengo tranquilo Le doy el teléfono y para que no ande allá afuera Y yo aquí dormida y él ahí en la sala Cierro la puerta de mi cuarto Lo he hecho seguro Le doy el teléfono y aquí lo dejo Y después es como que le pego el sueño No sé por qué, pero siempre ha sido así Que yo me duermo y él se duerme enseguida Y que creen, hoy me pesé Y peso 137 libras Como llevé a la nena al hospital No la revisaron ni nada Pero sí la enfermera la vio Para hacerle su cita Y ya que me dijo, ya que me dio la cita Y me dijo que ya me podía venir a la casa Le dije, si puedo utilizar la scale La pesa La báscula Báscula Ajá Y me dijo, sí Pero como que, ¿para qué? Y ya que me peso Y le digo, no, es que hace cinco días me alivié Y quiero ver cuánto he bajado Y son 137 libras Lo último que pesé eran 147 libras Punto nueve Si no es que 149 No recuerdo bien Que eran como las 68 libras Kilos 137 son dos kilos 62 kilos Entonces ya bajé Seis kilos La bebé apenas pesó los tres Yo creo que lo demás era la placenta Y pues todavía Ahora sigue Bajar todos estos cachetes En la panza Tengo unos gordos, amigos Que ni se me ve O sea, mi cadera me quedó más ancha Pero ni se me nota Porque Está casi al parejo Con mis gordos de la cintura Espero Espero, estoy segura O sea, ojalá A lo mejor no, ¿verdad? Puede que no Tal vez mi cuerpo reacciona diferente Amamantando esa segunda vez Pero de Liam Quedé, amigos Súper, súper, súper Flaca Parecía anoréxica Y toda la gente me decía Que estaba bien flaca Que sí comía bien Ay, cómo me molesta, amigos La verdad que me digan Pero sí comes bien De modo que digan No, no, cómo Me la paso vomitando Y todo eso O sea, como que sí O sea, está bien que me digan No, te ves delgada O O así, ¿no? Pero hay que me digan Sí comes bien Casi, casi Tienes anorexia O algo así Pero no, o sea Bajo de peso Porque pues La bebé absorbe Todos mis nutrientes Pero sí, amigos Cómo Como no tienen ni idea Cómo hasta por los codos Ahorita Me da un hambre Y bueno Ya estoy viendo Que estoy bajando de peso Entonces siento que sí Aunque coma mucho Voy a ir bajando de peso Y pues todo eso que como Yo siento que se va Como que a la leche Pero bueno Ya les voy a dejar de grabar Porque este no es mi ángulo Me veo más gorda De lo que ya estoy Ay, por cierto Disculpen que me he tomado En las vacaciones Pero Estoy disfrutando A más no poder Ya poco Y aparte como que No tengo mucho que grabarles Amigos Más que a la nena Y Lian Porque pues No salgo No ando limpiando Cuando ando limpiando Este Pues les grababa Y así Pero pues Ahorita no ando limpiando Para lavar el baño Y eso Ya sabes Si lo vaya a hacer Sergio O le paguemos A una muchacha Porque venga Al menos A lavar el baño O a lo mejor Yo lo lavo amigos Bueno Siendo que lo laves Sergio Pero pues en caso De que no quiera Él O no pueda Este Le vamos a pagar A una muchacha Para que venga A lavar el baño Porque los trastes Eso los lava Sergio No sé si me haga daño He querido lavar Ayer lavé uno Por cierto Porque ya estaba todo limpio Y me sentí feo De dejar ahí Mi traste sucio Y pues Sergio Ya había terminado De lavarlos Pero Es que amigos Como que me desespera Ya quiero hacer cosas Sergio es el que barra Sergio es el que trapea Él es el que junta Los juguetes Yo junto los juguetes Cuando están en el sillón Este Que están un poquito más altos Ya para agacharme al suelo Si este Él los junta Bueno es que también No hay mucho que hacer Ajá Pero es como que Les voy a ser sincera amigos Me siento inútil O sea porque sé que lo puedo hacer Ya Ya me Tengo más Movilidad Incluso de cuando estaba embarazada De repente me duele la cadera Pero pues Ya leí Ya leí que es normal Porque pues los huevos se abrieron Y todo eso Pues está regresando a su tamaño Que estaba antes Ya la cama Es que la cámara Sí la muevo mucho Ya la cama Yo la Yo la arreglo Ahorita ya la desarreglé Pero yo la arreglo Y nada más Bueno Hoy salí Porque pues tengo que salir Amigos A llevar a la nena Al hospital Y este Pero lo bueno Que no está tan Tan frío O sea Está un frío soportable Entonces me fui más Yo me fui más Abrigada de lo normal Si noté que la gente Se me queda Jaliendo como diciendo Bueno ¿Dónde cayó la nevada? ¿Para qué andas vestida así? Pero pues Lleva calientita De igual manera Me puse la gorra O bueno No sé si Cuando les grabé Yo tenía gorra o no Pero me puse una gorra también Que yo he visto Mucha gente Que aquí Ay aquí está mi bebesito Mi bebeso Ay un bebeso Un bebeso Que yo he visto Mucha gente Que no se cuida Incluso en el hospital Amigos Vi unas Esto también me pasó Cuando de Liam Que estaba en Que me quedé Allí en el hospital Una mujer andaba O sea Con cesárea Y sin zapatos Caminando al baño Ella estaba del otro lado Yo estaba igual Igual donde estaba de Liam Ahí mismo en esa parte Estaba yo Cerquita del baño Y yo la veía Pasar sin zapatos Y quejándose Por el dolor De la cesárea Ya ando por aquí Le estoy ayudando A Sergio a cocinar Amigos Bueno Ya se fue a A bañar En lo que yo termino De hacer Yo hice la ensalada Lo más difícil Esta es la ensalada Que les enseñé En otro video Hicimos Milanesas Esta pasta Es súper fácil De hacer Esta yo la hice Hice Y él se encargó De estas Lo que hago Es cocinar Porque según es malo Lo caliente En las parrillas De atrás De igual manera Embarazada Eso hacía Cocinaba aquí Para no estar aquí Cerca de mi panza Porque según el calor Es malo Miren Ando en modo Fodonga Y de este lado Está aquí Mi pequeñita Hace rato La estuve cargando Porque es lo que hago Dejarla un rato ahí Luego la cargo Ya cuando está despierta Ya cuando está despierta Ahí estamos con ella Yo y Leanne Pero sí Es como un balance Ni todo el tiempo Está acostada Ni todo el tiempo Está en brazos Pero miren Qué cosita más bonita Y miren Ya se imaginan Quién tiene su reguero Aquí En el suelo Pequeñito hermoso Aquí ¿Tu hermanita Es eso caca? Sí Déjala pues La tengo cubierta Porque tengo Las ventanas abiertas Por lo mismo De las milanesas Y todo ese humito Abrí mis dos ventanas Y de aquel lado Tengo el ventilador Y miren Ya se imaginan De quién son esos juguetes No se preocupen La ventana tiene protección Ahorita vas a juntar esto papá Así quedó nuestra cena A mí me tocaron las quemadas Pero la verdad Que a mí me encanta mucho Cuando están quemaditas Como que bien doradas Y no puede faltar Estas son las cocas Todavía del baby shower ¿Se imaginan Que tan poco comemos Tomamos Coca Esta pequeñita Va a tomar un baño Tiene sus piecitos Bien grandes Va a estar patoncita Una pequeñita Una pequeñita Ya está limpia Ya comió Ya le saqué el aire Ya estuvo En mi pechito Un ratito Ahí con mami En los brazos Y ahora Y ahora Ya se va a dormir Esta princesa Hermosa Ya se va a dormir Y ya le quedan Justos Su ropita Es ropa de recién nacido Pero ya Ya le queda justa Yo creo que A finalizar esta semana Ya no le queda Ya se va a dormir Gracias.